Goku contra 1827, un nivel complicado Aquí lo que yo creo que tenemos que pretender es hacer lo que vamos a hacer ahora No, porque me dan fastidio al movimiento Esto Ir abriendo Los relojes, explotarlos lo antes posible Y así con sus explosiones conseguir celerar las palomitas Esa es la idea El día veremos si lo conseguimos, como lo conseguimos y demás No, 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 no. ¡Gracias! ¡Tasty! ¡Tasty! ¡Gracias! 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 ¡A ver si hay suerte! ¡Madre mía! Yo en Dani me lo esperaba... ¡Ah! ¡Nos vamos a querer! ¡ Bueno, sí! ¡Sí! Yo iba a decir, nos quedábamos a falta de una, pero... ¡Lo hemos conseguido! ¡Increíblemente! ¡Lo hemos conseguido! ¡Buah! ¡Suerte! ¡Es que suerte! ¡Mira que explote eso también! ¡Ahora sí! ¡Toma ya! ¡Vale! ¡Hasta otra!